¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¡Báilalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Ama, se va! ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Una gente! ¡Una gente! ¡¿Dónde estás allí?! ¡Somos Rosaurita, Tuchinita! ¡Que te quede claro, claro, claro! ¿Quieres saltar, sí o no? ¡Suelto dos, sáclalo! ¡Y salta, que salta! ¡Saltando, saltando! ¡Sigue así! ¡Y salta, que salta como dice! ¡Citurita, calerita! ¡Citurita, calerita! ¡Citurita, calerita! ¡Mamachita! ¡Otra vez! ¡Somos Rosurita, palomita! ¡Saltando, saltando, salando, salando! ¡Somos Rosurita, palomita! ¡Vamos a la f.: ¡Híselo! 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 ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Chinito, gordito, flaquito, a bailar el mar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma de cerveza, chiquito, a bailar el mar! ¡Ca, ca, ca! ¡Esta muñecita, chiquito, a bailar el mar! ¡Toma de cerveza, chiquito, a bailar el mar! ¡Chinito, gordito, flaquito, a bailar el mar! ¡Fuerta, puerta! ¡Toma de cerveza, chiquito, a bailar el mar! ¡Qué, qué, qué! ¡Esta muñecita, chiquito, a bailar el mar! ¡Cantando! ¡Toma de cerveza, chiquito, a bailar el mar! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Es así! ¡Así! ¡Dónde están las gentes! ¡Ay, y levante la mano! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Y la gente es ahí! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Coma de noche, coma de noche! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Cinturita, calderita, mamá! ¡Sí, de que es riquito, baila el loco solo! ¡Ese pasito, pasito! ¡Ese pasito, pasito! Así, 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 así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me muestra a mí Esa vueltita, vuelticita Otra vueltita, vuelticita Esa vueltita, vuelticita Esa vueltita, vuelticita Esa, 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 pateadito Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos Muévanse, muévanse todos ¡Mainamos! ¡Mainamos! ¡Sí! ¡Brilla, que brilla! ¡Brilla, que brilla! ¡Rido! ¡Uh! ¡Arriba de ruta frambuesa! ¿Dónde están las rositas? ¡Que sigan las fiestas! ¡Que sigan las rositas! ¡Que sigan las rositas! ¡Como tú, como tú! ¡Camposa y cholera! ¡Ahora sí! ¡Los manos arriba! ¡Todos! ¡Los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los manos arriba! ¡Todos! ¡Todos! ¡Ahora! ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! ¡Cantamos, cantamos! ¡Todos, todos! ¡Los manos arriba! ¡Todos! Y por esa chiquita, me vas a ir a gustar, ahora muestro el pan, ahora estoy en el pan, el hoy. Esta nochecita, ya somos. Saludos para Persi, Saludos para Persi, Chino, Elías, Chiribani, Udi, Lisandra Luz, Manichini. Motores, Perú, Agarpa y Cusco. ¡A la salud! ¡Échale seco y moñado! ¡Sapaciadito! ¡A vos! ¡Sapaciadito! 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 ¡Billa, cabrita! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tú me dices! ¡Fuerta, fuerte! ¡Ay! ¡Señor cantinero! ¡Etráime una cancha! ¡Ay! ¡Quiero tomarme! ¡Etráime esta noche! ¡Y por ese grato! ¡Etráime una cancha! ¡Échale! ¡Etráime una cancha! 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 ¡Y quiero tomarme! ¡Tú me dices! ¡Oooh! ¡Etráime esta noche! ¡Así es! La raza bonita, baila que baila, gasa que gasa, baila que baila, Evolución, producciones. Ahora, sa y sa y zapateadito, sa, 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 zapateadito, sa y sa y zapateadito. Vamos a ganar un y damas, dice, lo fuerte, cantamos, 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 dos, dos, dos. Y la mujer, ¿cómo dice? 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 Y la mujer, ¿cómo dice?